¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo programa Por Delante. Arrancamos con la cruel actualidad. Otro femicidio, en este caso, mata a su pareja. Estaban separados, para ser más correctos, exactamente, hacía tres meses. Entonces, no solo que la mata ella, se suicida frente a la hija que tienen en común de dos años. Tal cual. Una y otra historia de femicidio que se repite. Todos los días venimos a confirmar con los hechos que se conocen periodísticamente. Imaginate que a veces no tenemos acceso a todos los casos que ocurren en el país. La estadística que no baja, que no cede de un femicidio por día en la Argentina. Y el horror que no tiene fin, porque uno imagina esa escena. O sea, matan a tu mamá, se suicida a tu papá y vos con dos años quedas ahí. Testigo presencial de Toledo. Sí, y ¿quién corrobora que fue testigo la menor de dos años? Lo termina corroborando justamente su tía. ¿Cómo se reconstruye la historia? Hacía tiempo que Sandra Juárez, que es la testigo que va a llegar primero a la escena del femicidio, no podía contactar a su hermano, que es el femicida. Ella intentaba por distintos métodos, teléfono, vía mensaje, redes sociales, ubicarlo a Javier, a su hermano. Hasta que toma la decisión de decir, bueno, voy en persona a la casa a ver si lo encuentro, que es una de las alternativas si no encuentro a alguien, en vez que no te atiende. No sabemos la cantidad de horas que pasaron, hasta que la mujer se presenta en la casa y cuando entra... El horror. El horror y sobre todo este detalle que cuenta Vero. Una nena, una menor de dos años, llorando entre los cuerpos. Así tal cual. Una escopeta de casa que es la utilizada para consumar el femicidio seguido de suicidio. Esto aparece en el escenario de los hechos. Tenemos un primer informe forense que indica que, no tengo claro quién, pero uno de los dos fallecidos tiene un disparo a la altura dorsal y el otro a la altura del vientre. Los disparos siempre, obviamente, digo obviamente porque es la única arma encontrada, una escopeta de casa. Pregunté si había denuncias de violencia de género preexistente. Me dicen que no. Pero sí un dato que no es menor siempre que contamos historias de femicidios que el femicida usa como pretexto para matar. ¿Cuál es el dato certificado? Que estaban separados hace tres semanas. Y siempre los femicidas, recuerden, para justificar lo que hacen, necesitan en su mente un detonante. Entonces el tipo puede decirse a sí mismo, ah, sí, ahora que es real que nos separamos, voy por vos, aunque me termine matando, pero voy a consumar el femicidio y ponen el pretexto que los lleva a cometer. Si no me queda otra que matarte y matarme. Porque, en la mente de ellos, ¿no? Porque no querés estar conmigo, no me amás. Y porque además ya lo hiciste efectivo, eso aquello que yo alguna vez en la mente del femicida pensé que te ibas a ir o que me querías más o que querías estar con otro, lo que fuera, lo que fuere, se confirma cuando ya nos separamos hace tres semanas. Sí, de hecho muchas mujeres se quedan justamente en esa instancia de violencia y de mal. Por miedo a que las maten. Por miedo a que las maten. Pero en este caso puntual, los vecinos corroboraron esto y dijeron que hace tres semanas era insostenible la situación, que ellos escuchaban los gritos todo el tiempo y una escalada de violencia que iba aumentando cada vez más. Bueno, lo que no sé, si seguían viviendo juntos. Dice, perdón, 29 años y él 50 y algo, ¿no? Sí, lo que no tengo en claro... Sí, 20 años de diferencia. 20 años de diferencia. Lo que todavía no tengo en claro y tal vez Sever lo pueda reconstruir, es si a pesar de la separación, digamos, en función de criar a la nena de dos años, compartían algunos días, ¿qué ha pasado? Porque usted dice, bueno, ¿cómo es posible que...? Bueno, ha pasado, hemos contado historias de mujeres víctimas del machismo extremo, de golpizas, de violencia, que a veces porque no se animan a irse o porque no tienen otro lugar siguen conviviendo a pesar de estar separadas con el mismo victimario tiempo después, ¿no? No tienen a dónde ir. No tienen dónde ir porque es parte de la dependencia económica. Sí, le tienen pánico, le tienen terror. O la dependencia económica que los machistas imponen para decirte, tengo agarrada para que no te puedas ir y someterte. Y un dato increíble, cuando empecé a buscar información que maneja la Fiscalía número 2, uno pregunta, ¿hay algo de ellos en el sistema judicial, digamos, tienen alguna causa? Miren qué increíble la parábola y la vuelta de la vida, que la víctima, entiendo que se llama Laura, tenía una causa en la que ella había sido víctima de un intento de abuso sexual callejero por parte de desconocidos. No de su marido, de la pareja, sino por parte de atacantes externos. Y ella lo había anunciado en algún momento. No, pasó algo más todavía, por eso figuran en el sistema cuando uno busca con los apellidos, no yo, sino las personas que están a cargo de la investigación, se ven, se fijan a ver si había causas anteriores, surge esta, que no tiene que ver con violencia de género respecto del marido, pero sí de dos desconocidos que la atacaron en la calle a la víctima del femicidio. No, los puso en fuga una mujer, una civil disparando tiros al aire, una cosa increíble, digo, esta mujer que se salvó de un abuso sexual callejero, salvada por una mujer, termina siendo víctima de un femicidio tiempo después, no tengo la fecha, lo único que aparece como víctima de un delito anterior, que también es un delito sesgado por el machismo y demás, pero no lo consumó el marido. Bueno, esta es la historia para empezar el tema, ¿no? Tomamos contacto con Eber, que está en el lugar de los hechos. Eber. Vero, buenas tardes. Estamos en Café Rata, al 5000 atrás, a mis espaldas está la casa de la tragedia. Ahora vamos a mostrar un lugar en donde estaba la nena llorando, y es por eso que los vecinos empezaron a llamar a la policía. Y en instantes también les voy a contar algunos datos que se presume que todo estaba premeditado. Esta es la casa, tiene un paredón muy alto, es una construcción que la vienen haciendo hace aproximadamente ocho años, y este es el portón. Y en esta rendija que queda entre el portón y la pared, es en donde estaba la bebé llorando con el frío que hacía. Mirá vos. Estaba con las botitas en sus manos, pidiendo de alguna manera auxilio. Todo ocurrió acá. ¿Cómo es la casa? A ver. Tiene un patio, por donde vivimos recién, es un patio. Después sigue la parte de la casa, donde habitaban ellos hasta hace dos meses, porque en mayo se separan. Entre idas y vueltas, ella iba a la casa de la madre, que vive en San Martín, y ese día, ayer, se vino hasta acá por pedido de él. Se vino con la bebé hasta este lugar, hasta esta casa, Café Rata 5000. Otro clásico, ¿no? Por decirlo, otro patrón que se repite. Sí, vení que vamos a arreglarnos. Vení que pasa tal cosa, vamos a charlar. Tuve ese caso de la chica que le prestó dos mil pesos. Exactamente, para que la nena tal cosa, tal otra, ¿no? Evidentemente la ejecutó ni viene, entra, porque si todo ocurrió ahí. Mira, lo que me dijo un testigo, que es el primero que ingresa, porque gritaban al hombre dueño de la casa, para ver, porque la nenita estaba llorando, nadie salía. Entonces, un vecino ingresa a la casa, previo, llaman a la policía, y es en donde se encuentran con esta escena. ¿Qué pasa? Que este testigo nos contaba que está la casa, está el jardín, la casa donde habitaban, detrás hay un gimnasio y más atrás hay un galpón, una especie de fábrica, porque se dedicaba a la industria textil, este hombre. Y en ese lugar estaba, exacto, y en ese lugar estaba la escopeta. Entonces la hace ir hasta la parte final de la casa donde estaba la fábrica. Sí, todo. Todo planeado, todo planeado. Hazarla venir, o sea, Eber, hacerla venir es parte del plan, con algún pretexto que no sabemos cuál fue. Venir con la nena, no sé, tal cosa, vamos a charlar, o yo ya entiendo, está bien. O sea, que él vivía ahí. Es lo mejor para los dos. Él se había quedado ahí, lo estuve pensando. Y ella con la hija en la casa de la madre temporalmente, lo que entendemos es que cuenta Eber. Y San Martín, ¿correcto? Claro. Lo que cuentan los vecinos es que iba y venía, que la relación se... Ella quería separarse desde mayo, entonces se había ido a vivir a la casa de su madre. Él obviamente no quería separarse y quería seguir con la relación. Vamos a acercarnos para hablar con algunos vecinos que están muy angustiados por esta situación, por lo que se dio. Y sobre todo para preguntarles acerca de esto de lo que estábamos hablando. No hay denuncia formal en la justicia. Pero sí hubo vecinos que llamaron hace dos o tres semanas a la policía, vino para ver por algunos problemas, gritos que había. Y salió en ese momento Laura a decir que no había pasado nada. Hilda, ustedes son vecinos, la conocías a ella, la conocías a él. ¿Pasó esto? ¿Algunos vecinos llamaron a la policía? Y este... Sí, por lo que dicen los demás vecinos, sí, llamaron a la policía. Pero yo lo que voy a decir que esta parejita, no sé lo que puede haber pasado ahí adentro, porque era una parejita tan linda, joven. No sé lo que puede haber pasado. Pero lo sentimos por eso, estamos muy mal nosotros, porque son vecinos que lo hemos conocido a la niñita cuando estaba ella embarazada. Pero no lo puedo creer yo lo que pasó. ¿Cuánto tiempo vivieron ahí? Y ellos hacían, ¿cuánto que estaban? Cuatro o cinco años estarían ellos acá. Porque él ya, nosotros lo conocemos por el suegro, el ex-suegro del muchacho. Bueno, este, lo conocemos ya de años, de 40 años, pero el pibe este se casó con la hija del hombre este de Gómez. Sí. Y bueno, pero después con esta parejita hace poco, no sé. Que había tenido otra relación antes, había tenido otra pareja, el femicida. Pero era una parejita bien y que no sé por qué pasó esto, la verdad que no lo podemos creer. No, es terrible y no creo, con todo respeto, que haya sido una pareja bien, porque ninguna pareja bien mata a su pareja, ¿no? Que nos enteramos, este, llegar a esto, le digo, porque hubiera pedido ayuda. Exactamente. No sé, la verdad que no, no... Bueno, pero varios vecinos llamaron a la policía, por eso, Marlene, ¿sabía de esta situación? De lo que yo te puedo decir, que yo escuchaba los gritos, el baño de mi casa tiene la cara olla y se escuchó a la madrugada, escuché muchas veces. Y la última vez que yo escuché fue que le decía a ella que le dieran los documentos, o sea, que habían salido y ella le había arrebatado los documentos. Y había otro hombre que hablaba y le decía, y él le quiso pegar y el otro hombre le decía, no la toques, andate, prefiero que te vayas. Y por lo que yo escuché, del baño que se escucha clarito, estaba tomado, ¿entendés? Después de más, yo lo veía así, con el coche, ¿viste? Pero no contacto, no tuve nunca con ellos, pero nada más que eso. Sí, todo muy angustiada porque la verdad que es una cosa horrible. Es horrible. Que pase, ¿viste? Horrible. A cualquiera, ¿entendés? Le puede pasar que tenga discusión. ¿Cuándo fue eso que escuchó, Marlene? Discusión, era 15 días, pero a la madrugada se escuchaba muchas veces que... Ella lloraba, o sea, no sabía de dónde era porque, o sea, por las voces no reconocía, pero sabía que algo estaba ocurriendo, no sabía si era al lado de mi casa, o sea, del lado de acá, pero de ahí era, ¿viste? Y después, más o menos, sacando conclusiones, me di cuenta que era de acá cerquita. O sea, que si eso fue hace 15 días, ellos seguían viviendo juntos todavía. Claro que es feo, sí. ¿Seguían compartiendo el techo? ¿Cómo? ¿Seguían viviendo juntos ellos? Yo a ellos los vi en el coche, no, hará como un mes. Yo los veía que bajaba, o sea, siempre estaba con él en el auto, callados, ¿viste? O sea, vecinos tranquilos, sin ningún tipo de problema, no se les veía. Se les veía cuando salían, ¿viste? Claro, uno ve una parte, ve una foto, ¿no? Siempre ve como una película, un relato, una parte del relato. Lo que yo infiero es que desde mayo, como dijo Eber, iba y venía desde la casa de su mamá, y él le diría, vení, vamos a recomponer la situación, trae la nena, en el medio ella habrá agarrado los documentos, cosas que también a veces en la mamá para esta situación de si estás con un tipo que es un violento, te esconde las cosas, él se habrá dado cuenta, digo, ¿no? Para protegerse. Ella estaría armando su plan de vida. O documentos de la nena. Hay algo con el documento que también los altera. Sí, sí. Hay algo cuando, varios casos que tenemos... Bueno, Farré fue el detonador también. El documento, hay algo de la firma, de la identidad, y esto de cuando uno, lo que ellos ven como un objeto... También simboliza tu libertad. Eso te iba a decir. Vos con tu documento podés desplazarte, ¿no? Y ellos no lo permiten. Claro. Desplazarte sin él. Claro, le sacan el... Cuando aparece la persona, porque ellos todo el tiempo la ven como un objeto de ellos, entonces cuando una mujer toma la decisión de vivir su vida o hacer lo mejor que puede con su vida, las termina matando. Ahora, señora, la verdad que es muy fuerte su testimonio, porque a todos nos puede pasar muchas veces, estando en nuestras casas, departamentos, escuchar gritos en la madrugada, y muchas veces la gente no se compromete a decir... Y no sabe qué hacer. Claro. Y la pregunta que le hago es... Sí, pero si uno no sabe de dónde vienen... No, a eso voy. O sea, es una situación incómoda. No sabe qué hacer. Le quiero preguntar esto. Yo los escuché y estaba muy angustiada, sí. No, usted no, pero digo, ¿sabe si alguien llamó? Porque si la policía intervino en algún momento, probablemente como cuenta nuestro compañero en el lugar, y ella estaba amenazada, y él le dijo salir a la puerta a decir que no pasó nada, digo, ¿alguien se enteró realmente que haya ido la policía en algún momento por un llamado? Eso no le sabría decir, pero... O sea, de lo que se habló ayer, que los vecinos acá nos conocemos y que estuvimos comentando que sí habían denuncias hechas previas. Pero, a ver, yo veo todos los días la televisión, todos los días se ven casos de femicidio, y hay denuncias, tras denuncias, tras denuncias, y no se hace nada. Esto se puede evitar, como decimos, todos los días lo vemos, es algo trillado, ¿verdad? Pero, a ver, ¿dónde está la justicia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Salir las propias mujeres a defendernos por mano propia? Me parece que es injusto lo que está pasando. Absolutamente. Nadie hace nada. Digo, hay otros casos donde hay denuncias y tampoco se evita. La verdad que sí, me gusteada, yo no la conocí a la chica, solo de vista, pero soy mujer y la verdad que es horrible esto. Horrible. Y la volviste a ver después de eso que... Sí, aparte quedó una niña. Marlén, ¿la volviste a ver a ella después, en el barrio o en algún lugar, después de esta discusión que escuchaste? No, yo no la vi, yo soy una persona, o sea, estoy siempre dentro de mi casa, que con mi marido trabaja, va, viene, nosotros salimos a hacer mandados y después no nos movimos, yo no estoy en la calle jamás, la verdad, pero es una situación horrible, horrible, horrible. Yo la única vez es que la veía tranquila, con su esposo en el auto, ella no hablaba, nunca la vi, o sea, no sé si salía por su situación, sus amenazas, eso yo no lo puedo confirmar de mi propia boca. No, no, pero... Pero vecinos que saben algo más, lo han confirmado. Marlén, Marlén, quiero decirte... Perdón, Eber, un minutito. Quiero decirte, para calmarte un poco, sirve mucho tu testimonio, tu relato, porque obviamente que esto en un punto te genera como cierta culpa de haber escuchado tal vez la discusión, no sos responsable, amor. Sí, yo escuché varias veces todo eso, y anoche yo, la verdad, cuando me enteré de esto, entré a mi casa y me lloraba, y dije, pero ¿por qué no hice algo en ese momento? No, porque la verdad, pero bueno... Se te entiende, pero igual no es que sos responsable de esto, ¿no? Marlén, de todos modos... Sí, obviamente que no. Que no lo sos, mi amor. No podés hacer... No sé, yo veo, he visto en la calle, porque lo he visto, chicos que están con su pareja y por ahí la prepotean, le han gritado, y yo me he metido, no me interesa, y me han sacado, me han dicho barbaridades, y yo me sigo, me meto igual, y si lo tengo que agarrar, agarrar los pelos, tirarlo al piso, lo voy a hacer. A cualquier mujer que toquen, no lo voy a permitir. Yo salgo a la calle, veo a alguien que se aprovecha de una mujer, en cualquier situación, así sea su novio, le discuta, le diga a cualquier barbaridad, yo lo saco, ¿eh? Porque es horrible lo que está pasando. Y nadie hace nada, nadie. Pero justamente ese es el tema, Marlén, de lo que vos decís, que nadie hace nada. Porque escuchame esto, una cosita. Todos los días es noticia esto. Si vos la hubieras llamado, hubieras llamado a la policía, en la madrugada, vienen, el tema es que la tienen que rescatar, y llevársela, porque si vos solamente la escuchás, y la mujer dice, está todo bien, y vuelve a entrar, ya es obviamente otro problema más. Pero si llame, ¿qué voy a decir? Sí, escucho gritos, pero no se sabía de dónde era. Sí, se entiende por qué, Marlén. Porque yo intenté de mi baño, yo escuchaba de dónde, pero no se podía ver, no se podía saber. ¿Entendés? Yo estaba sola, mi esposo trabaja, entonces tampoco tenía como... Se entiende perfecto, no. No tenía nadie como para ver, que no podía salir a la calle porque era madrugada, y mi esposo le salía a la calle acá de madrugada, porque es peligroso. ¿Y el santo de la nena lo escuchaste? Toda esa situación, ¿entendés? ¿El santo de la nena lo escuchaste o los disparos? No, no, yo no escuché, no. Porque estoy a dos casas, tres casas, y mi casa es muy grande. Pero acá estamos con Laura, que es quien escucha el santo de la bebé, acá en el portón, en esa rendija que queda entre el portón y la pared, y ella es quien es la primera que agarra a la bebé, la lleva a la casa, la abriga, porque estaba desabrigada, Laura. Sí, esto pasó, no me acuerdo a qué hora de la mañana, pero me vinieron a decir que la nena estaba casi desnuda, porque ella sí quiso poner la remerita y le quedó medio torso desnudo. Ay, pobrecita. Hacía mucho frío, y bueno, quisimos tratar de abrigarla, golpeamos el portón, sabíamos que algo pasaba porque se veía la camioneta y no es de dejar a la bebé. Yo conozco a las dos familias, a la familia que él tuvo anterior de toda la vida al vecino, y lo conozco a él y conocí a Laura de lo que andaba con él, y sabía que algo estaba pasando. Entonces llamé a la policía, como tardaba y hacía mucho frío, y la nena estaba fría, trato de decirle a mi vecino de que pasaran para poder sacarla y agarrarla. Pero a todo esto llamó a mi otro vecino, que vendría a ser el que era el ex-suegro, para ver que uno entraba y que era eso, sacarla y que supiera lo que estaba pasando. A todo esto había llamado a la ex-mujer de él, y todo eso, pero no me pude comunicar. Cuando ellos pasan, estaba la puerta entreabierta, la que da la casa de ellos, y bueno, llega enseguida el patrullero, abre la puerta, y... abre la puerta, y enseguida yo ya tenía preparada una frazadita, la cobijo toda, y me la llevo para enfrente, que es la casa, vendría a ser de la ex-mujer de él, y bueno, ahí después viene la checa policía y me dijo que me la doy en custodia hasta que pudieran arreglar a quién se le iban a dar. Pero yo lo que digo es que los conozco de toda la vida, a todos, más de la edad que tengo, 50. Perdón, ¿te dio en custodia la nena? Entonces la nena estuvo toda la noche del horror en tu casa, vos estuviste cuidándola. Fue la mañana. No, no, esto fue ayer a la mañana, y esto pasó tipo que abrieron una de la tarde, y la tuvimos nosotros hasta que la policía me vino a buscar para volverla a llevar a la comisaría para declarar y para entregarla que se la dieron a la madre de ella. A la madre de ella. A la abuela. Y vos los conocés de siempre. Sí, a la abuela materna. Pero yo lo que digo es que él es una excelente persona. No, no es una excelente persona, amor. No es una excelente persona. No, pero escuchame, él lo que pasó, él le, no sé, digo yo que le, no sé, le falló la mente que él crió tres hijos que son excelentes personas, están afuera en Europa, que están llegando, que uno es tenista, pero son los tres, tiene la hija que también es muy buena persona a todos y los crió él, a los tres. Pero pueden ser buenas personas ellos. Los chicos estuvieron... Él no era una buena persona. Sí, por eso digo, pero no sé que él, no, yo no digo que, ¿cómo te puedo explicar? Que algo le pasó en ese momento, la mente se le blanqueó, porque yo te digo que los conocía, si tenían problemas, también me vine a enterar, ella un día me vino a comprar y me dijo que se estaba por separar y todo. Me contó eso, pero encima ella pudo hablar conmigo. Sí, Laura. Hace dos semanas acá nos agrega Marlene, nos agrega Marlene que hace dos semanas había iniciado los trámites de divorcio y Laura para poder divorciarse. Sí, sí, eso, eso me interesa. Laura y a Marlene, digo, si vive enfrente la expareja... ...la expareja... Claro. sí, sí, sí. Llevaban todos muy bien, ¿eh? Y con la exmujer él era violento, había sido violento con su exmujer. No, nada que ver, no, yo de que los conozco ya te digo de que tienen al primer bebé que incluso yo los cuidaba, iba a la casa mientras ella trabaja en renta y yo le cuidé a los chicos, prácticamente a los tres y nunca tuvieron, sí discutían y todo y después se separaron, pero nunca... ¿Vos nunca presenciaste escenas de violencia entre él y su expareja? No, no, incluso con él era una excelente persona, no sé qué le llegó esto. Laura, perdóname, disculpame, disculpame, pero tus vecinos están diciendo que escucharon gritos, con lo cual él es un asesino, no es ninguna buena persona, es un asesino. por favor, no digas eso, como mató a una mujer. No, pero, sí, yo entiendo todo eso y a mí me reduele y Laura era una chica buenísima, yo tampoco no sé la vida de las puertas para adentro, no sé lo que pasaba, pero yo hablo de lo que era él, de lo que yo conocía a él, de lo que pasó, de las puertas para afuera es eso. por eso, sí, eso sí, no sé. Y normalmente ocurre también, Laura, esta cosa de la doble personalidad, ¿no? De mostrarse muy amoroso para el afuera, muy cordial, muy caballero, incluso hasta con los hijos. Puede pasar. Porque puede ser un buen padre, después decimos un buen padre y no matar a la madre, digo, ¿no? Acá él pensá que él mató a la mamá de su hija. Claro, pero es que, sí, pero yo lo que no me cierra es que no pensó, por eso te digo que se le blanqueó la mente porque no pensó la hija. Los hijos estuvieron siempre con él, eligieron estar con él. Pero te puedo decir algo, te puedo decir algo. Sí, lo que pasa es que acá igualmente todo se presume que estaba premeditado. Claro, te iba a decir eso. Hasta el arma estaba en el lugar donde la termina matando, inclusive el testigo nos contó que el disparo es por la espalda de Laura. Sí, un disparo a la altura dorsal y el otro en el vientre, o sea que el dorsal no sé quién tiene en cada zona. Y les quiero decir algo acá a la vecina que por un lado fue la que socorrió a la nena en las primeras horas, ¿no? A ver, quiero plantearte esto, no estamos, estoy tratando de pensar lo que vos decís, en realidad el tipo es un femicida que después hacia la afuera en el barrio se muestre como un buen padre y demás, ¿sí? Puede ser que vos lo hayas visto de ese modo, pero el tipo es un femicida y lo que te dice, a ver, me parece que es muy importante, lo planifica. No es que está de la nada charlando y toma la determinación, igual sería un femicida, sino que además acá la convoca, la lleva al lugar donde está la escopeta de casa, la termina ejecutando, ¿se entiende lo que te quiero decir? Adelante de la hija. Adelante de la hija y queda la niñita ahí solita y el argumento este de que se le fuera... Y la salvás vos, que si no aparecés vos también, ¿no? Es vital también. Así como vos le cuidaste a sus hijos más grandes, estás ahí en ese momento para arropar a su niña, puérfana, porque su papá acaba de matar a su mamá. No es que se le hizo una laguna. Laura, ella era patinadora y él era músico, ¿verdad? Sí. Bueno, ella era patinadora, todo el club urquiza está sumamente concernado, hacen posteos en las redes sociales. Todos la describen como una chica súper amorosa y lo que recién una de las vecinas nos contaba, acá hay otra vecina que me cuenta a mí, el día, ¿viste que dijeron algo de unos papeles? Sí, documentos. Bueno. ¿Eran de la nena? Sí, no sé yo eso. Lo que escuchó Marlene. Eso. Eran, lo que él le dijo a esta persona es de que ella no quería hacerse cargo de la hija, lo cual es mentira. Sí, algo de eso también, escuché yo eso también. Y ella le hace, el lío de los papeles es porque ella quería que le firme de que no iba a tener trato con la hija. Ah. como eso dice él. No, él dice que ella no la quería a la hija. Por un lado, iba a abandonar a su hija. Exacto. Que la iba a abandonar. Que era tan desalmada que no solo lo dejaba él sino que también dejaba a la niña. Exacto. Pero por otro lado, la discusión de los papeles viene porque ella quería, viste que, Patia Potestad es la palabra. Sí, sí. Sí, pero igual no, eso hay que hacerlo de la gente. Por eso, pero dice que la discusión de los papeles es esa. Que ella quería que le firme de que él no iba a... Las dos versiones, digamos, pero digo al margen. Sí, sí, igual. No, eso, eso. Estamos lateralizando, digo, porque en un momento terminamos como contribuyendo a la justificación. No, no, pero no vos, Costi, estamos todos como rondando lo mismo. Vamos a suponer que ella no quisiera, no la quiera a su hija. Vamos a suponer que se quiera ir. Vamos a suponer que no le interesaba esa familia que quería tener otro tipo. Digo, hago el ejercicio con vos como lo hacemos siempre que compartimos. ¿Y qué tiene que ver? En el fondo, ¿se entiende dónde voy? No, se entiende, pero lo que yo digo a lo mejor no quedó claro. La frase que se escuchó de la discusión, decís vos. Claro, pero es al revés. Es ella le decía, firmame, mi hija es mía. No lo que él decía, él no la quiere. Sí, sí, igual, bueno. Entonces es como doble. Pero él instalaba lo contrario. Él instalaba, y es doble esto. Ah, no solo te vas vos, sino que te llevas mi hija, entonces te mando. Y la criatura como un trofeo de guerra, que es lo que siempre pasa. Porque si él no se hubiese... Ese es el horror. ¿Sabés qué hubiese pasado? Si él no se hubiese matado, probablemente hacía correr su versión de que ella no quería a su hija y el título de algunos medios hubiese sido, la mató porque no quería a su hija. Claro. Y en realidad la mató porque es un hijo de puta. Dice que iba a todos los... Y porque es un femicida. Pero sigue titulando, la mató porque... No, bueno, pero estoy explicando, tratando de entender, digo, cómo estamos todavía lejos de acercarnos a explicar... Y esto de la presión económica, ella tenía que volver a verlo a él porque no tenía un mango... Sí, eso yo lo sabía también. ¿Qué cosa? Por ese tema económico. Económico. Que ella no tenía... Por el tema económico. Había cerrado el local y estaba mal. Ella dependía de él y la volvía a convocar. Javier, ellos tenían un local de ropa de chicos y lo habían cerrado por el tema económico y también supe de que tenía problemas con el socio, que le tenía que pagar y todo eso. Pero... ¿El local era de él? Esto es lo que se dice. Yo lo que sé... Sí, eso sí. Sí, sí, sí. Y acá en un tiempo ellos hacían ropa pero después parece que no tenían empleados pero después ya no. Es en la parte de atrás. En la parte de atrás de la casa. En el medio sería. Porque atrás tienen un... Como un acústico donde los hijos tocaban, tenían un grupo de... Claro, de batería. Él tocaba en el barrio. Dice que era un vecino amable que jugaba a la pelota. Y toda la construcción que siempre hace el femicida. El para afuera es un hombre generoso, divertido. Considerado. Sí, por eso los vecinos después se sorprenden. Claro, por eso siempre es sorprendente. Lo que me... Igual Marlene... Me cuenta una vecina acá reiterada. Lo de la ropa es la marca de la ropa y todo me da y que la familia de... Sí. De ella... De Laura. De Laura. Claro, la conocían del club, de donde patinaban, el club Urquiza, que es donde hacen los posteos. Laura, a vos te pregunto, Laura, ¿y cómo fue esa tarde con la bebé, con la hija de Laura en tu casa? No, es un amor. ¿Cómo estaba ella? ¿Cómo estaba? Es un amor. Es un amor a la nena. No, no, ella no dijo nada. Jugaba... Que hay otros chicos también, sobrinos de Andrea. y estaba jugando, aparte, después le dimos de comer, todo estaba bien, pero... Lo único que ella cuando llegó a la comisaría me dijo, mi mamá dormía, mi papá dormía, pero nada más. Y sí. Es muy chiquita. Es muy chiquita, seguramente usaba todavía pañales, ¿no? Dos años, dos años y medio, me parece. Pero es registro de... Sí, sí, claro que sí. Sí, claro. Sí. Pero, vamos a sumar a Mirna. Sí, de por vida. Sí, a ver. Vamos a sumar a Mirna, que es otra vecina, que ella hace una semana pasaba por acá, por la vereda de la casa de Laura, donde convivía con este femicida, y que escuchó ruidos, discusiones, cuando ibas pasando por acá. Sí, sí, escuché yendo a comprar, escuchaba así que discutían. Pero, como uno porta hacia adentro, es un mundo. Pero varias veces, hace rato, he visto que él salía así, enojado. Una vez me lo crucé y salió golpeando el portón. Hace rato te venían. Claro, ahora empezás como, gracias por tu testimonio, Miriam. Ahora uno empieza como a resignificar, cosas que vio, que escuchó, como armar como la historia, la otra historia. Claro, sí, 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 porque ayer hablando con un, sí, hablando con un vecino, con otro, y varias personas, ya le decían a ella que, que por qué no se separaba, por qué aguantaba, y ella decía que lo amaba, que lo amaba, pero bueno, pero bueno, ya... Sí, de hecho, ella se quedó en la casa después de, de, de una infidelidad que los encontró, los encontró ella, y ella se quedó en la casa. ¿Sabías eso vos? Sí, por vecino, sí, sí, que, que lo había descubierto, pero... Y él el lunes estuvo jugando al fútbol, le preguntaron, le preguntaron, él decía que estaba muy mal, muy depresivo, que ya se iba a solucionar. ¿Por la separación decís? Por las deudas económicas, había tenido que cerrar la casa, y el lunes a la noche tuvo una reunión, hasta muy tarde en la madrugada, donde estaban hablando de cómo arreglar las deudas. Sí, sí, pero no, de hecho, de hecho... A ver, pero no cualquier persona que está por cerrar un local, mata a su mujer, porque también uno empieza como decir, bueno, pobrecito, estaba tan triste y deprimido que no le quedó otra que matar a su mujer. Claro, es lo que dice Mauro, por más que te encuentren 15 amantes, que hagas deudas, que debas plata, que traiciones, que seas deshonesto, nada justifica que mates a tu mujer, a tu pareja, y le deseas lo mejor. No, y el autor busca por dónde justificarse, en su cabeza. Sí, a ver, te escuchamos. Vero, acá, de hecho, llegaron unos abogados, que son abogados... ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, su nombre. Doctor Leonardo Gersi. El tema es el siguiente, lamento muchísimo lo que sucedió, la verdad, me enteré por los medios. En la realidad de los hechos, yo soy el abogado del dueño de la propiedad, que estábamos precisamente en un tema judicial a los efectos de provocar el desalojo del señor Juárez. Ah, ni siquiera es el imputado. No era de la propiedad de... O sea, que Javier y Laura alquilaban. El abogado del dueño, del verdadero dueño de la propiedad que el señor Juárez había... Pero aparentemente, a ver, ¿usted alquilaban o no tenían todavía el boleto compra-venta? Se hizo un boleto de compra-venta en su oportunidad y luego no lo pagaron. Entonces, estábamos tratando de desalojarlo o llegar a un acuerdo con él. No pagaron la escritura, ¿no? La escritura definitiva no pagaron. No podíamos creer lo que estaba sucediendo. Lamento mucho por la familia, por sus seres queridos. La escritura definitiva, que sería la definitiva, ¿no la pagaron? No, nunca. ¿No la pagó él? No, no, pagó una o dos cuotas y hace como más de seis años que estamos tratando de desalojarlo. ¿Por qué han pasado cosas en el juicio de desalojo? ¿Se manifestaba también violento con usted? Normalmente se ponía un poco nervioso. Claro, para aportar esos datos. me iba a preguntar. ¿Era violento con ustedes en la reunión? Obviamente no, pero era difícil de llevar. ¿Nervioso en qué sentido? Y no aceptaba razones. Le costaba ponerse a derecho, de hecho, ha sacado los números de la propiedad, para, en fin, tratar de evadir a la justicia. Claro, para que no le llegaran las cartas documentos. Pero igualmente todo esto no justifica para nada lo que me, lo que acaba de hacer este muchacho. Sinceramente no lo puedo creer. Son carriles. No pensé que iba a llegar a tanto. Y su presencia, doctor, y su presencia acá en el móvil tiene que ver con que por ahí no aparezca la familia de alguna de las dos partes para lo que quiere el dueño que es recuperar su casa. no tiene retorno todavía. Usted la presencia de estar acá en la casa, ¿por qué? Vinimos precisamente porque me avisó el que era socio de él avisándome lo que sucedió y vengo para acá a los efectos de ver cómo está todo y poder empezar los trámites para restituirle la propiedad a mi cliente. Claro, para recuperar la propiedad. La verdad no lo podíamos creer que era acá y encima en los medios salió la foto de la casa de al lado de esta casa. Entonces vinimos a corroborar eso. Ahí le vamos a poner retorno al doctor. Mientras tanto yo le quiero consultar algo a Mirna porque una de las cosas que también decían los vecinos es que Laura era una mujer acá en el barrio que no hablaba con mucha gente, no hablaba con nadie y si era por una cuestión de que si ellos supieran por algún lado por una cuestión exacto por si estaban amenazados. y sabía que estaba amenazada o algo pero ella no hablaba, claro. Más bien reservada. La camioneta de Kangoo abría el portón era lo único que era así, abría el portón, subirse a la Kangoo y nada más. Él sí era muy atento, pasaba, por ahí estaba yo en la vereda y él pasaba, te tocaba el bocino, te saludaba pero ella pasaba y no saludaba nada. Mirna, también a lo mejor vos me podés aportar una cosa que me parece curiosa, si bien cada uno desarrolla sus relaciones nuevas como quiere, que su ex mujer viviera en frente como él siguiendo también control, teniendo control de todo, ¿no? Por lo que entendí la casa anterior era en frente, él se había mudado a la del portón donde vivía con Laura que también los chicos iban a tocar la batería y todo, ¿no? Como una cosa como sin cortar cordones, ¿no? Esto es mi territorio y ustedes son míos. Exacto. Bueno, los chicos viven en Europa, están volviendo, la familia de él todavía no sabe nada, el papá tuvo varios ACV y están esperando que lleguen los hijos, o sea, los nietos de ese hombre para contar lo que pasó. Y un dato más, ¿viste que hablaban de una discusión y él le dijo a la persona con la que se reunió para acordar la deuda que esa noche había que dejar todo arreglado? ¿Qué es lo que vos decías, Mauro? Estaba premeditado. Tenía planeado, claro. No es como uno de los testimonios dijo, ¿qué le habrá pasado? Es esto. Él esa noche decidió el final porque él dice que esa noche quería firmar y que la otra persona que es la que me está contando le decía que no se podía. Él es de esta noche. Quería terminar con todo, con todo. Exacto. Darle un cierre a todo. No, eso me resulta. ¿Y la ex mujer con él tenía trato actualmente? ¿Era una relación? Sí, 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 sí. Sí, sí, él pasaba, saludaba, todo. Uno lo veía muy, como, uno no lo podía creer de que se llevaba bien con la ex, con la pareja. Estaban todos como todo un buen vínculo. Claro, como un aparente de paz y en zona, digamos, en frente. Él podía cruzar y seguir. ¿Y entre las mujeres también había vínculo entre la ex y la actual? ¿Ellas se saludaban y todo? Sí, sí, sí. Sí, había vínculo acá, se saludaban. Ellos se llevaban a la bebé, a Andrea, a algún cumpleaños. La ex mujer llevaba a la bebé de Laura. Pero aparte, no es que por ahí seguían el mismo vínculo por el tema de que él controlaba, sino que cuando él se separa de ella, que los chicos eran chicos, la casa que pudieron conseguir era acá. O sea, esto estaba desocupado y él empezó los trámites, como dice el doctor, para... Para comprar. Porque hace muchos años que están ellos acá, que los chicos eran chicos y los chicos iban, estaban con Andrea, venían, bueno, después de con el tiempo que pasó los años y los chicos eran más grandes, ya el vínculo empezó a ser bueno, ya se hablaba porque tienen los chicos grandes. Sí, los chicos empezaron a tener más independencia, como ocurre cuando crecen, ¿no?, los hijos. Claro, y ya después había un cumpleaños del más grande Lucas que vivía acá y se cruzaban los abuelos la mamá de Lucas que es la mujer de él, pero todos bien se llevaban. Y esa infidelidad de la cual se habla... son de toda la vida. ¿Quién era esa mujer que estaba en la vida de él? Esa infidelidad de la cual una de las vecinas habló, quién era. No sé, ni idea, no. No, no, por mensaje, por celular, pero así acá cruzarse, saber, no sé. ¿Mensaje de qué? ¿Entre los vecinos? No, no, mensaje en su celular, ¿La habrá descubierto, Laura? ¿Mensajes a él? A él, en el celular. ¿La habrá descubierto? Sí, sí, porque ya ayer hablando con una vecina acá, ella, mi vecina me dijo, sí, Laura descubrió mensajes, pero no, no. ¿Y mensajes tenés idea desde hace cuánto tiempo, qué contexto, qué decían, o un te quiero, te amo? No, 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 Ahora, la ex de él está igual de sorprendida, digo, que todos los vecinos, porque ella también lo veía como alguien. ayer, pobre, sí, ayer no lo podíamos creer, no lo podíamos creer, mi vecina me avisó, me dijo, no, yo no lo podía creer, mi hermano, que cuando estuvo acá, que fue, cuando vinieron la policía, que los vecinos llamaron a la policía, y que Laura negó, que él estaba golpeando, mi hermano decía, no, ella se la veía venir, pero ayer no, no lo podíamos creer, Andrea, la policía. Ese episodio, Mauro, perdón, que relata Mirna, que los vecinos, que llega la policía, si llegó, tiene que haber una acción hecha, y Laura dice, no, no pasa nada, está todo bien, ahí puede ser apretada por él. Ella se asomó el portón y dijo que no pasaba nada. También es frecuente, ahora, si intervino la policía, hay una responsabilidad. Pero no queda registro. Por eso, yo lo que pregunto, y lo que estoy tratando de averiguar, porque hoy hablé con tribunales, que donde quedan asentadas las denuncias, me dicen, no hay nada, salvo un dato increíble, de la vida de esta mujer, que había sido víctima de abuso sexual callejero, tiempo atrás, y lo había evitado, en una mezcla de asalto y abuso, que lo había evitado una mujer a los tiros, efectuando tiros al aire. O sea, si va la policía y se van, y vos le decís andate, lo queda registro. Lo increíble, perdón, lo increíble es que, claro, no hay constancia. Esto es lo increíble, que no dejan registrado, que llamaron al 9... En el día de la fecha, frente a un llamado al 9-11, fuimos a la casa. pero no queda, no sé qué pasa cuando eso se comunica, un tribunal... Si queda como en un limbo, una cosa así. Queda en un limbo, y fuimos, y la mujer dijo que no pasó nada, y termina ahí, esa es la pregunta que estoy tratando de que a mí me conteste, ¿qué pasa en esos casos? Cuando un patrullero es convocado... Pero debería quedar asentado. ¿Dónde? Solamente en un policía. No, pero déjame terminar, Niquito, ¿solo en comisaría o se le eleva a un fiscal o a una actuación diciendo, che, mirá que me llamaron del 9-11, mandé un patrullero... Eso sería óptimo, ¿no? Y cuando llegué me dijeron, bueno, no lo sé, si hay obligación de comunicar... Para que haya un seguimiento en tal caso. Claro, si eso es una... Porque también se sabe que es normal que cuando acuden, la mujer por miedo diga, no pasa nada, es la música, se me cayó un piano, qué sé yo, cualquier cosa. Mirá, si eso se escudicializa, ese negativo, lo que sería el famoso negativo policial, que fuimos a constatar y nos dijo a la mujer que no pasó nada, sí se escudicializa. Esa es mi duda. Por eso, en algunas sociedades se le dice a esa mujer, por favor, señora, nos puede acompañar 100 metros alejada de su lugar donde está en este momento. Sí, para que él no la vea. Se la llevan a solas, donde no haya una cámara, donde no esté este hombre y le preguntan... En silencio, decímelo en el oído, ¿estás bien? ¿Es de verdad? El otro día contó una chica que la notificaron con el tipo al lado de la casa y le dijeron, bueno, tome, chau. Exacto. Se fue y la dejaron con el tipo y la denuncian la mano al lado de él. Y la chica que el ex marido la dejó ciega de la golpiza. Claro, fue esa, esa que dice Tammy también, la desfiguró, la metió. Estamos lejísimos de que... Acá lo que me dicen... Siever. ...de la denuncia, o sea, cuando se apersonó acá la policía, cuando llegó hasta el lugar, hasta casa, en Café Rata 5000, de caseros, es que fue hace dos semanas que el vecino llama y que la policía... Dos semanas. Sí, que hace dos semanas, es lo que me están diciendo. Que viene la policía y ahí es donde sale Laura y le dice que no había pasado nada. Es la misma fecha que dice la otra vecina. Exacto. Que escuchó desde el baño. Sí. Pero los vecinos... No sé si coincide con la fecha que dijo Marlene. No, creo que Marlene dijo hace 15 días, pero más o menos, bueno, estaba todo mal, estaba todo detonado. A ver, los que jugaron al fútbol el lunes con él le dijo que la definitiva era la separación era definitiva. Sí, más o menos 15 días. 15 días, por eso, venía todo detonado. Claro, 15 días. Exacto. Hubo un par de días que fue seguido las discusiones, ya que se ve que esto ya venía de hace un mes atrás, cálculate. Sí. Pero yo le quisiera consultar al doctor porque él dijo de episodios que se tornaban o él estaba o la persona esta, el femicida, nervioso en las reuniones. ¿Cómo era y si tiene, si se acuerda? Cuando teníamos alguna que otra reunión a los efectos de podernos poner de acuerdo o que lo compre o que si no lo compraba directamente que nos pueda entregar la propiedad digamos en forma pacífica y bien, él siempre decía que lo iba a pagar pero nunca lo pagó y tampoco, lamentablemente, se ponía muy nervioso. es una pena porque llegar a estas instancias la verdad da mucha congoja pero bueno, lamentablemente es cosa de todos los días los femicidios y todos tratamos de hacer lo posible para que esto no suceda pero bueno, es lo que tenemos hoy. Sí, y también me parece que el montar esta escena perdón doctor donde él tenía aparentemente una casa que en realidad no era de él ni pagaba y hacía seis años que no podía es parte del perfil también como sostener la doble cara es una apuesta en escena él en realidad a él en realidad le prestó el dueño el papá del dueño de la propiedad que era el dueño anterior le prestó la propiedad en su oportunidad luego de prestársela y después cuando se le pidió que se la devuelvan no se la devolvió bueno, llegamos a un entendimiento y se hizo un boleto de compra una opción de compra que claro con una opción de compra y se le daba digamos la tenencia o la se le permitía que él pueda estar y bueno claro con su familia y después acá entiendo yo que tenía un taller de costura tenía un socio con ese socio se peleó tuvo problemas económicos con el socio que le quedó debiendo mucha plata según él y bueno nosotros tuvimos que iniciar un juicio de desalojo una resolución de boleto de compra venta con su inmediato desalojo y bueno entonces cada vez que era notificado por algo él venía y trataba de llegar a un acuerdo el dueño quien es mi cliente es una persona muy digamos paciente y siempre trataba de llegar a buen término con él porque él mismo decía que es una persona difícil pero bueno lamentablemente a lo mejor también le tenía miedo a su cliente habría que llagar un tema más que todo sino es que estábamos siempre tratando de llegar a un acuerdo que no cumplía entonces él prometía cosas que no las cumplía y si no se ponía nervioso perdón que interrumpa el tema el desalojo y demás pero me quiero centrar por un rato más en el femicidio que es lo que estamos debatiendo en términos de cómo fue la historia habría que indagar yo creo que va a ser muy difícil que hable la ex mujer pero si había o no situaciones concretas de violencia porque me están aportando datos de cómo se conoció la pareja por ejemplo y de testimonios que no sé si fueron documentados o gente que estaba al tanto de una situación de violencia de género preexistente con la ex y que esta pareja como decía Costi se conoció y está muy relacionada su vida con este club de patín que el club cerró sus puertas hoy en señal de duelo imagino por Laura de luto y me están insistiendo con esto mucha gente que me escribe que los conoce diciendo pero mirá que había una denuncia anterior insisto lo que yo verifiqué cuando buscaron en el sistema con el nombre de Javier Juárez no aparece con esa característica con DNI y demás por lo menos en el departamento judicial San Martín no aparece puede ser en otro lugar si es que vivían antes en otra zona pero si vos no no vas como a rectificar la denuncia no es eso lo que puede haber pasado tiene que estar con que sea una denuncia que se judicializó figura el incidente de violencia que vos decís es una noche que la dejó en la calle él mismo no le dejaba entrar a la casa y ahí la terminan intentando abusar de ninguna manera le dejaba entrar a la casa entonces lo que me cuentan que por todas por supuesto te piden no denes mi nombre y que se entiende porque tiene miedo pero mirá mirá si fue así como se conecta el mismo autor también digo no denes mi nombre hasta con él no y el mismo autor si es real ese acto que le aportan a ella de que el intento de abuso que sufre lo sufre después de una situación en la que él no la deja entrar él no la deja entrar o sea dice que es una relación que estaba marcada por lo que me dice la chica que ella aguantó todo y me hace la numeración la ex si la ex la violencia una noche no la dejó entrar y ella quedó tirada en la puerta de esa casa pero la ex que quiere decir esta relación con su familia anterior como si nada pasara pero si eso era pacífico digo y si no no es una bueno pero dice que no o era pacífico y lo que manifestaban los vecinos no hablan bien de eso y dice que la dejó la noche ahí que dicen los vecinos perdone ver no con respecto a la pareja anterior que tengo entendido que estuvieron cerca de 20 años tienen 3 hijos que viven al frente en la casa que está a mi espada nosotros estamos acá en la casa donde vi a Laura que ellos no nunca supieron de algún evento de violencia en con relación a la expareja si es lo que dicen acá los vecinos no sé si Laura estaba me estaba diciendo algo no sé si vos conocías algo acerca de la relación con la con la ex mujer y eso no nada no Laura dice que no que incluso estuvo cuidando a los hijos y que veía medio así la comodora la convivencia de ellos vos le avisaste la ex de los tres vos le avisaste la noticia si si yo le dije le dije que estaban todavía ustedes que si quería salir conmigo pero ella está en Palermo en la casa de la hija porque estaba mal pero si iba a salir si estaba si si ella habla ahora no está en la casa no no ahora no está acá yo la llamé incluso para avisarle que me dijera que si ella quería que saliera a hablar o algo y me dijo lo que quisiera ella nunca te contó de episodios de violencia con él no y es de toda la vida somos amigas de infancia de que vinieron a vivir ella tenía 7, 8 años las dos son dos hermanas y todos vivíamos enfrente ella en casa y es más lo de los golpes y todo la verdad que yo me quedo helada porque nunca supe que le pegaban y Laura y ella volvió es más que si yo hubiera sabido hubiera hecho algo no hubiera dejado pasar esto Laura y ella porque yo como me metí con la nena ayudo a cualquier vecino no tengo problema se entiende perfectamente Laura y rehizo su vida emocional la ex mujer de Javier sí, 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 sí pero igual está separada ella estuvo claro estuvo con un muchacho hace un par de años pero después no prefiere estar sola sí, 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 sí ¿vos cuando agarraste la nena agarraste la nena te fuiste a la casa de ella? sí lo primero cuando salieron y dijeron que estaban los dos muertos lo primero que hice fue ir para allá para avisarle porque acá había estado el ex suegro y después se fue entonces lo primero que hice para que supieran todos porque los hijos están afuera en Europa ellos están llegando mañana a la mañana hoy a la madrugada y para que supieran que avisaran a los hermanos de él a las hermanas y todo eso ¿y cuánto tiempo estuvo la beba crees ahí afuera tratando de dos horas y media dos horas y media estuvimos con ella porque le calentamos leche le dimos leche a la mamadera después le pasamos empanada ¿y cómo lograron abrir esa puerta a la policía? ¿cómo la movieron? no, no se metió después pasa después pasó uno de los hijos de un amigo de los hijos de él Gonzalo muy amigo entonces se metió con otro vecino por la parte de atrás y como el chico venía todos los hitos sabía donde estaban colgadas las llaves del portón y ahí abrió pero justo estaba igual la policía hay una información si a ver si me permitís ¿por qué no buscan un lugar reparado? ¿sí? así se protegen un poquito de la llave aquí estamos de regreso novedades en el caso del Pepo que sí, que no que sí, que no que sí, que no que no ¿qué está pasando? a ver hoy a la mañana desde el hospital de Dolores dijeron señores el Pepo está para ser dado de alta esto que significaba que dejaba el hospital ¿y a dónde lo trasladaban? a la comisaría de Chascomús eso lo firmó el juez de la causa que se llama Martín Gasquet el alta médica no depende de un juez sino de los médicos los médicos le dicen al juez doctor clínicamente no tiene nada se puede ir detenido si usted lo dispone y el juez dice ¿de dónde hay cupos cerca de los tribunales de Dolores? esposado en el hospital eso pasa ahí en el hospital y también lo iban a trasladar esposado en calidad de detenido esto iba a ser a la tarde el juez lo firmó porque recibe un informe médico si era efectivo esta misma tarde hace 10 minutos el mismo hospital le acaba de decir al juez que Pepo tiene un cuadro de hipertensión con lo cual dan marcha atrás bueno la expresión no es muy afortunada en el tema de la omisión en tránsito dejan sin efecto la decisión de ordenar su traslado a la comisaría de Chascomús alegando que tiene hipertensión no se hubiera registrado en toda la internación digamos apareció por algo juega mucho la cabeza y tiene que ver con el estrés y el shock emocional que le provocó la muerte de sus dos amigos no mi amigo a ver yo lo que estoy diciendo es otra cosa yo lo que digo es cuando vos estás en un hospital es una cosa cuando abras un traslado a una comisaría y se vas en calidad detenido digo hay que ver si la noticia y la parte estuvo no te olvides 6 años y 10 meses detenido en distintos penales por dos causas de robo lo concreto es que a esta hora no confundamos alta médica con libertad porque si no se mezcla todo vos pensás le dan el alta y se va a la casa no 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 queda detenido pero ya es un hecho eso que va a quedar detenido está detenido en el hospital claro está esposado bien a esta hora entonces sigue detenido en el hospital hasta que los médicos digan bueno se le fue el cuadro hipertensión no sé cuántas horas demanda yo que soy hipertenso me clavo una pastilla a la mañana hace más de 10 años y la controlo no sé cómo será no sé si él es hipertenso o le subió o le subió la presión arterial ahora ¿qué lesiones tenía antes? no golpes todos leves vos lo viste digo las imágenes cuando baja la camioneta de todos es el que sale menos bueno obviamente los muertos pero comparativamente con Romina su acompañante pero Romina salió antes de Romina la fue a buscar el papá y salió de la internación pero quiere decir que Romina de hecho la trasladan en una camilla por lo menos la imagen la muestra en esa situación cuadro de situación respecto de la causa que puede pasar porque estamos ahora estamos es de último momento esto el traslado que se suspende por esta hipertensión que no sabemos cuánto va a durar este cuadro y si los médicos mañana dicen bueno ahora sí ya está en condición en algún momento eso se soluciona tenemos información de las pericias del examen toxicológico de eso hay algo se supone que todos los resultados importantes para la causa para determinar velocidad estimativa de la camioneta al momento del vuelco presencia de alcohol en sangre o de algún tóxico en sangre más allá del relato de Romina y el hallazgo de la botella de vodka se supone que todo va a estar a partir del día jueves próximo obviamente o sea en una semana en una semana tendríamos todos los resultados que necesita la fiscal que va a volver la fiscal a tener la causa la fiscal de origen la doctora Verónica Rayo que fue la que hizo la extracción de sangre compulsiva la que bajó al lugar del hecho la que tuvo el primer contacto con todo el jueves tendría a mano todos los elementos técnicos y científicos para determinar y probablemente pedir la prisión preventiva viendo por cómo vienen los fiscales pensando y manejando la causa y con los elementos de arranque me parece que van a pedir la prisión preventiva traduzco que es una prisión preventiva una prisión preventiva es que alguien esté preso de forma preventiva hasta el momento de ser juzgado porque si lo dejas en libertad entienden los fiscales hay riesgo procesal que es el riesgo procesal si yo te dejo en libertad y vos que sos una persona que ya tiene condenas previas y que además sabés que en caso de ser condenado en esta historia la pena puede ser de cumplimiento efectivo de 3 a 6 años te dan 3 años y un día y vas en cana y además como sos reincidente vas en cana sí o sí ante una nueva condena lo que te dicen los fiscales es yo voy a pedir que siga en cana para que no se fugue le voy a pedir al juez que no lo escarcele porque hay posibilidades que sabiendo Pepo dicen los fiscales que él puede enfrentar una pena de cumplimiento efectivo se puede escapar y no se someta al proceso eso dicen los fiscales la defensa dice todo lo contrario la defensa dice no hay necesidad de tenerlo detenido pedimos la escarcelación él se va a someter al proceso penal pero lo puede hacer en libertad a lo sumo la defensa a través de Pierri puede llegar a pedir una morigeración que es una morigeración una tovillera electrónica hasta el momento del debate en el criterio de los fiscales es no darle nada que vaya en cana hasta el momento del debate esa es la creencia y por donde va el camino de la fiscalía hasta ahora y el velocímetro se clavó en 85 pero hay una discusión técnica tenemos un minuto más por los servas la discusión del velocímetro o sea lo que se ve es que clavó en 85 lo que no se sabe hay una discusión técnica ¿cuánto venían? claro lo que me explicaba una especialista es una cosa es que se clave cuando choca contra un objeto determinado una pared o un auto ahí se clava cuando hay un vuelco y una camioneta como esta va volcando no se sabe si la variación que lo dejó en 85 es realmente la velocidad a la que iba al momento de frenar esos vuelcos ahí tenés el velocímetro entonces todavía es muy confuso lo de la velocidad de los airbags que también se abren a una velocidad que son mayormente 60 kilómetros bueno y el tema de la niebla hay muchos factores que van a jugar pero bueno la información del último momento que estamos aportando es esta se suspende por ahora el traslado a la comisaría de Chascomus y el alta médico un placer tenerlo aquí lo admiramos lo queremos bienvenido a la Argentina Freddy Villarreal que rápido que rápido después del corte corta por losanos ¿cómo estás? ¿deboque? hola hola ¿estás abrigadito? muy bien estoy bien hace mucho frío mucho frío acá en Buenos Aires está haciendo mucho ¿cómo andas? bien copito ¿viste a inspeccionar todo? ah bueno ¿qué tal? ¿está bien? yo tengo gato tengo gato pero te está haciendo la pose del perro perfecto es abstenerse si chicos ya está desconstruyamos no mi amor basta de ese humorcito vamos a sentarnos bueno me dijeron que tengo que hacer diván de pineda algo así que bueno no sé si suma si 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 y ese viene ese chico viene que guapo Freddy que grande ¿te gusta? ¿sos meticuloso con tu look? por ejemplo para venir hoy pensaste que te pones antes tenés a alguien que te prepara la pincha no 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 es más vengo de otro lado vengo de otro lado por eso me saco el gorrito si y este y esto va a estar acá si este es parte de es artística si pero es del canal o es tuyo personal es mío personal era de Arturo Puig quedó de grande en serio mirá vos que lindo bueno y está tu gatito atrás mira que nos acompaña a donde Richard Parker ah está durmiendo Richard Parker es un genio ¿cuántos años tienes? pero muchas gracias 30 y humano en humano 38 casi 40 ah bien casi como yo yo tengo un poquito más un poquito y son muy son muy compañeritos vos y el gatito si a morir si todo el tiempo es muy yo amo los felinos es una raza amo todos los animales todas las razas si tuve un pingüino no si está bien pero vos sabés que pero como en que contexto tuviste un pingüino perdón y yo estoy así y nadie sabe si es un pingüino embalsamado ah lo mejor entiendo no tenía movimiento la foto pero por qué no creerte ¿por qué no creerte? y después dice casi un pingüino tuve una cotorra también y el pingüinito ¿cuánto tiempo vivió con ustedes? después lo volvieron el pingüino después lo volviste tres meses tres meses ¿le pusiste nombre? Félix y lo devolvimos primero se volvió después mi papá lo volvió a poner en la segunda rompiente y tras llantos de toda la familia bueno lo despedimos a Félix pero lo habíamos salvado porque tenía mucho petróleo en el ala en el pico lo tenía obstruido por petróleo y con una pajita de escoba le limpiamos ahí comía carne picada pero bueno nada y la cotorra bueno la cotorra otra cosa y la cotorra lo que tenía era atípica Nicola es que no le quería cortar las alas quería que vuelva porque normalmente claro le cortas como prevención para tener una maldad y iba al colegio con la cotorra volaba la llevaba acá y me esperaba a las cinco de la tarde y volvía con la cotorra y estaba en un árbol y volaba iba para donde quería y era yo su amo porque no abandona el que le da de comer las semillitas todo el tiempo y la cuida y un día murió la cotorrita y apareció un perrito y se enojaron y me regaló la dueña del perrito como dijeron son iguales pero las cotorras se van a dar cuenta y me regalaron y yo sabía meter la cotorra te quisieron meter la cotorra me cambiaron una cotorra por otra y yo sabía cuál era mi cotorra obvio cómo no vas a conocer tu cotorra favorita esta cotorra mi cotorra favorita muy pronto por telefe exactamente aparte de su olor todo entonces claro yo me di cuenta que no la cotorrita igual no habla no es como un lorito no habla no habla y no le corté las alas y se voló y voló y se voló la cotorra porque claro obviamente no era la cotorra que yo tanto había cuidado pero habla bien de vos porque construiste un vínculo también la cotorra habla bien de mí o yo la historia esta historia porque construiste un vínculo sabiendo que ella podía tomar vuelo propio en algún momento y eso no te limitó que ella elija su propia libertad y si yo estoy dentro de su capítulo de libertad poder compartir en esa no porque la comprar en una feria le dejé en la sala se pone carajo como debe ser si exacto ahí mira esta en un esfuerzo de producción la cotorra ahí está eh si pero yo te digo que no es es muy gordita esa no es la otra más estilizada tu cotorra no es Nicola no es Nicola pero bueno cosas que pasan me gustan los animales se nota me gusta mucho iba a estudiar veterinaria ah mirá terminé en ingeniería nada que ver nada que ver y después terminé haciendo y la actuación como llega a tu vida Freddy de nada la maestra Rosita dijo quien quiere bailar el gato el movimiento folclórico el gato otra vez viene el gato el gato mirá siempre hay un gato en mi vida a ver que foto ponen ahora y este yo levanté la mano porque quería bailar y no fui elegido y entonces fueron cinco chicos y cinco chicas durante una semana al al teatro a practicar y yo como un nabo escribiendo y veía que se iban todos y yo me quedaba en primer grado y se iban chau chau quedé frustrado de eso llegó el día de la actuación y faltó uno y la maestra Rosita dijo levante la mano quien quiere reemplazar al que faltó no la levantó nadie y yo sí claro y me dice mirá tenés cinco minutos la coreografía te la vamos a mostrar ahora que es así estuvieron una semana ellos bailé como el orto pero no importa muy mal te subiste al escenario y encima las alpargatas eran más grandes el chico era más morrudito y la bombacha de gaucho se me salía y me quedé sin bombacha en la mitad de la coreografía bien y se rieron mucho todos los que estaban ahí y lo que me podría haber frustrado usted que es psicóloga lo capitalizaste claro disfruto cuando la gente se ríe o sea no me sentí o sea quiero ser ridículo y creo que ahí empecé con la vocación de querer hacer reír a los seis años y ya imitaba a gente o no tenías ese don de la observación de mirar al otro vos que sos actriz también todos los que nos gusta actuar somos grandes imitadores de lo que vemos Robert De Niro mañana tiene que hacer una película de un qué sé yo de un preso y se va a dar una vuelta por alguna penitenciaría y va a mirar y lo van a llevar y te vas a sentir influenciado pero no la imitación fue un poco más adelante no sabía yo yo no sabía que iba a ser imitador porque tenías porque tenés un don sí no sé es cuestión de que vos también cualquiera que se pone con ímpetu a ver cómo habla y cómo y cuando hay hambre vamos gracias y cómo fue la sensación la primera vez que te subiste a un escenario y hubo un rédito económico algo pudiste ganar una guita siempre gratis siempre gratis siempre adhonoren y bueno pero hubo una primera vez que sí digo que hubo sí, sí ya con Pergolini sí con Mario Pergolini Mario Pergolini Mario ¿cómo estás? todo bien muy contento me encanta tu programa me encanta wow es el escaso a tu sen me encanta sí me gusta porque firmás tus tweets y tus posteos con MP el que tuitei con MP Mario Pergolini claro si esto cuenta Mario ¿qué está pasando algo? estamos en vivo pero lo voy a apagar este no fue con Mario entonces no mucha gente nos están viendo sí, mucha gente pero bueno tuve la suerte que todo me costó en la vida o sea que vos decís que eso está yo creo lo mismo que vos que está bueno cuando las cosas te cuestan sí, sí entonces le doy el valor que hoy por hoy que las cosas tienen las que se lo merecen y las que no pero sí trabajé porque amé esto y en un momento empezaron a pagar y la verdad que creo haber hecho y seguir haciendo las cosas bien en esta profesión que es tan hermosa si tuvieras que dar un consejo a algún chico chica que nos está mirando y que dice viste tan tiempos complicados donde dedíquense a otra cosa y déjennos en paz te quiero ya somos muchos basta chicos ya está les mando un beso pero me imagino que muchos se comunicarán con vos también para esto che Freddy me pasa tal cosa como arranco gente que te quiere que te admira que quiere seguir como lo artístico yo tengo también una parte vocacional así siempre hasta con colegas ya profesionales del medio que me dan para ver algunas cosas a mí me gusta escribir mucho yo arranqué siento guionista más que nada y nada a veces me lleven guiones obras de teatro o amigos che que te parece esto bueno es que tenés una condición también me parece como global de lo que es el show que está buenísimo de cómo poner en escena qué contar cómo cómo iluminarlo cómo tiene que ser visualmente sorprender el ritmo el ritmo me parece que es fundamental y sobre todo la sorpresa e intentar hacer reír por eso yo a mí merece todo mi respeto cualquier cómico cuando me dicen qué opinas de tal cómico o al otro cualquier persona que intente suscitar la risa lo logre o no merece mi respeto tenés creo que puede existir como la tentación de quedarse en el lugar de la risa pasa eso estando en el escenario que si pega mucho algo como la gente se ríe como seguir en ese espacio de risa no 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 porque no ya estaría bien yo soy de si hiciste el gol como one shot así un tiro hiciste el gol acusá lesión y andate si hiciste un buen gol si no andas por el segundo o el tercer si hiciste un golazo que después de eso no lo vas a hacer ya nos vamos despidiendo estamos viendo de todo lo que has hecho de todo un poco hay momentos chiche con chiche chiche con chiche eso es extraordinario chiche extraordinario vamos ahora esto también bueno Fernando que vos sabes que bueno mando un saludo a toda su familia es un personaje que hasta el día de hoy llego queriendo amando el de Fernando fue un personaje extraordinario muere un personaje se deja de hacer y murió un personaje no no humor es tragedia más tiempo entonces habrá que esperar pero cuando murió Néstor nunca más lo hice y y ahora hablando con un amigo el día ese que falleció Fernando de la Rúa Fernando colgué en el mismo lugar donde cuelgo las cosas que ya no hago más y si es en tu casa un espacio que tengo de máscaras y con mucho dolor lo hice doble dolor el fundamental es saber bueno que se pierde una vida y la familia y el mío es saber que se estaba se estaba alejando un personaje por un tiempo que me había dado muchas alegrías y es que maravillosa la construcción que vos habías hecho bueno que haces al margen de la política y vas al placarcito ese y de repente Kirchner te hace un guiño estamos ahí estamos ahí también el personaje el humor es tragedia más tiempo hay cuestiones que hay que respetar sin duda y de todo lo que has hecho y algo que te ha cautivado más te cautiva más el cine que has hecho mucho cine el teatro la tele el cine me gusta mucho terminé de escribir ahora a mí me gusta mucho el cine creo que va a ser mi pista de aterrizaje en el futuro no muy lejano acabé acabé de escribir acabé está bien dicho sí acabé papito sí escribí con un amigo mío una película hace cinco años que la venimos haciendo que la tiene un productor muy respetable muy admirable que para mí es un honor dentro de sus proyectos ojalá que la pueda hacer es una comedia dramática después el teatro también me gusta mucho amo la tele pero entiendo que hoy la tele está muy difícil para el humor recién con colegas de hace muchos años acá hablábamos que este estudio estaba lleno de maderas de escenografías que volaban inmediatamente porque venía otro cómico u otro compañero con otra idea y ta 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 y otra escenografía y otro venía una comisaría y de la comisaría se hacía un bosque acá y eran épocas hermosas yo creo que hoy en el mundo ya no se puede hacer un programa como los que se hacían en Telefec en esas épocas así que ojalá se pueda volver con el humor estuvimos cerca este año aquí si que pasó no se hay cosas que que se tendrán que ir arreglando pero no pierdo las esperanzas no hay que no obvio de hacer humor en el canal que más quiera obvio pero un día sin reír es un día perdido así que hay que hay que reír hay que fomentar la risa y tenemos que divertirnos el año que viene porque no creo que si que se está vinculando si me parece eso es no se me dijeron por la bucaracha así que no se pero no se primicia primicia esto era rico si a esto me encanta ricos y mocosos si tipo ahí estamos con cosas mira bueno esa era la cama a la cama con Néstor si ahí está todo ahí tenés todo el material guardado no no hoy por suerte youtube me facilita mucho las cosas me estoy dando cuenta que estoy bastante grande porque la resolución de algunas de algunas imágenes es de 2.40 de resolución 3.80 o sea da viejo lo veo da viejo pero pero no pierde el humor bueno y Bianchi bueno Emilio bueno chicos paremos un poco y bueno este lo amo lo amo ahí está Mario también ahí está Mario si esa era una película de que batió récord de cine nacional más de un millón y medio de espectadores prácticamente para para los bañeros y bueno nada que se yo acá estoy acá está y estuviste internado Freddy estuviste ahí como pasándola un poquito mal ah si si tuve un mes en terapia intensiva este si todo blanco era como estar en una casa de electrodomésticos que vendían todo blanco y todo la barropa pero estabas estabas consciente si si más que ahora y ahí la cabeza te iba que tenías ganas de un montón de cosas te bajaban ideas querías ir a la mierda me imagino que si estuve a punto de morirme y sentí la muerte al ladito el arpa la escuché pero estuve muy bien acompañado de mi pareja en su momento mis afectos mis hijos y safé la verdad que safé te ponen el arpa los hijos de puta le digo son unos atrevidos estoy haciendo algo emotivo claro y te ponen el arpa pero por favor es una falta de respeto por favor que atropello ahí bueno y sigue pone esta era la música muy bien Gerardo con vos cuánto duran con vos un día si tenés dignidad échate vos si la pasé mal pero es verdad hablando se me complicó pero después esa fe se me hizo como una infección que no se tenía que hacer un accidente algo pasó y lo que más quería era me traían una un pedalín porque tenía las patitas que eran dos chorros de soda un mes para para a mí me daría todo qué sé yo y empecé a caminar y lo que hacía era recorrer la clínica la terapia tu piso digamos donde estaba gente que la estaba peleando gente que yo ya sabía que se estaba yendo y otro que la estaban peleando como yo y nada iba con el celular y mostraba videos qué amor y me llevé una linda experiencia muchos me dijeron hiciste un click de la vida o sea y ahora digo vos sabés que no quizá sigo pensando lo mismo pero quizá con mayor importancia algunas cosas pero no es que me cambió la vida para ser mejor o para darle valor yo venía en ese camino quizá le puse más negritas a ese objetivo que yo más ímpetu a ese objetivo que tenía pero bueno acá estoy ¿y tuviste así como sueños místicos o apariciones o esas cosas que a veces he dicho muchas pelotudeces porque tenía bombazos de fedrina morfina sí ay Dios santo fue un mensaje cósmico sí ahí está entonces decías que en ese no sé qué pasa lo puse en modo avión tomá muy bien o sea que producto de la medicación a lo mejor tirabas un par de frutazos después tenés que hacerte cargo puteaste algún pariente algún no no algún compañero de laburo no 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 hice algunas que otras poneme la nota promesas 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 pude hacer pero no 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 sé cumpliste las promesas o no sí no sé dije tantas cosas pero chapelo todo eso sí está bien va todo vale escribía bastante escribía bastante pero bueno le decía al productor mío le digo esta es la escena fíjate si podés sacar una foto a todo no a mí al que escribió conmigo la película porque quiero lo mismo cuando tenía una escena que yo estaba en terapia en la película y le digo quiero lo mismo porque querías replicar eso y fíjate cómo estoy todo todo conectado fíjate dónde van porque quiero tenía comida por acá me podías dar un un usb te lo cargaba porque estaba lleno lleno de cables por todos lados me atendieron muy bien en el hospital italiano muy bien y acá estoy vivito vivito jovencito hermoso lindo y estás en pareja ahora Freddy o no 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 estoy soltero te llevas bien con vos te gusta sí sí soy el amor de mi vida está buenísimo sí yo creo que está bueno si no te vas de mambo en egocentrismo y del narcisismo claro está bueno soy artista todos los artistas somos un poco narcisistas y muy muy fanático de tu cuadro favorito de estudiantes de la plata sí sí cuando me dicen si soy fanático un día volqué con el auto lo dejé volcado y me fui a la cancha y cuando me palpaban de arma para entrar a la cancha le digo vos tenés comunicación con la rotonda alpargata sí bueno ese auto alemán coupé que viste que no no sabes nada bueno vas a ver que hay un auto no es robado es mío termina la cancha el partido y yo voy a buscarlo volqué y así te saliste por la ventana y te subiste a otro auto sí me fui vino Corol justo pasaba con la camioneta de Telefe y vos sabés que esto fue algo hermoso camioneta de Telefe yo voy con el auto alemán ganaba muy bien estaba muy bien muy feliz económicamente y entonces le paso muy cerca de la camioneta de Telefe le hago un finito pero pasa el gracioso sabía porque decía el logo Telefe y cuando me hace luces que conocía al chofer a todo se me viene la rotonda de alpargata pero no iba muy fuerte y ahí pienso mirá si yo por hacer una broma de esto un día me la pongo terminé de decir eso estaba en el aire porque era un día muy lluvioso y los camiones que venían de Mar del Plata al doblar por la rotonda que cargaban muy cerca derramaban gasoil agarró una mancha de gasoil y era un chorizo en fuente de losa entonces patiné y bueno volqué y me bajo del auto le pongo alarma no sé para qué salgo de un costado y me voy hasta la ruta y ahí viene la camioneta que justo le había hecho luz y le toco bocina Freddy estás bien perfecto vamos a la cancha no te llevamos vamos a la cancha y el auto después lo vengo a buscar y ganó íbamos ganando 2 a 0 interesante la pregunta esa era la pregunta y claro y fue el año que salió campeón Racing y después del no sé pasó el vestuario 3 a 2 perdimos lo dieron vuelta y salió como tu auto lo dieron vuelta como la y mi papá me llama al StarTac y me dice escuchamos al StarTac estoy escuchando el programa de Víctor Hugo Morales y que dice Víctor Hugo aquí estamos estamos renombrando una historia yo diría pero bueno y entonces me dice acaban de decir que vos volcaste con el auto le digo papá mi papá que venía de un ataque al corazón había que cuidarlo le digo papá la prensa es bien vos te crees son pelotudeces no le debo si yo me voy a la cancha después que volqué vos te crees que si yo vuelco con el auto voy a ser tan inconsciente de ir a la cancha dejar el auto volcado no la verdad que no entonces papá viste es mentira y de un poquito después se fueron dando cuenta y se lo dije pero acá estoy y como papá como sos que se yo yo te gustaste hay días que te gustas más días que te gustas menos me imagino no yo como papá me amo porque amo a mis hijos y por carácter transitivo es todo amor este si soy muy presente con mis hijos muy presente ahí estamos viendo fotos me lo han dicho que te gusta hacer con los chicos y charlamos cuento historias ella casmín así te mira la cotorrita si allá para allá ahí estamos ah para ese lado ahí está ahí está bueno y nada ahí estamos que se yo disfruto mucho de ellos hablo mucho me encanta sos papá gracioso o con ellos sos no 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 soy el papá de cuenta historias ah bien y últimamente ayer le hice ver una serie a mi nena si mirá vos lo que son las cosas a jazmín que es una serie que es para gente más grande que se llama black mirror si bueno hay una un capítulo de que se llama caída en picada que es la de de cuántas valoraciones te da la gente en la vida y vos vas viendo claro la gente con las valoraciones como los likes de los me gusta y me pareció re interesante eso también charlarlo con ella estaba con una amiga hablé con la mamá le dije si me autorizaba que podamos ver esa serie ese capítulo solo y le conté cuál era mi mi sentido mi idea mi intención porque yo veo a los chicos que están con cuántos seguidores tengo los likes y es todo un tema y le quise explicar que no hace falta tener muchos likes para que te consideren buena persona y bueno de eso hablaba el cosa así que entre otras cosas que hago aparte de cocinarles que amo cocinarles y me gusta la cocina charlo mucho y miramos cosas bueno tiene una denuncia ella para vos no sé si le vas a poner like it o no pero tu hija también tiene esto para decir a ver mira mira que va ingrato ¿por qué no contás la historia con vos cuando eras mozo de que te pidieron un destornillador y vos ni tenías ideas de que era yo con el tiktok yo estaba con antonia también todo el tiempo y 60 veces el loop del mismo tema otra cosa como fue lo del destornillador no sabía 13 años tenía yo le cuento historias entonces de anécdotas mías graciosas tenía 13 años era mozo de un lugar que pasaban películas y recitales mientras tomabas algo en esos cañones grandes de imágenes y mi primer mesa era de 10 15 personas le tomé el pedido un fernet un sanguche primavera esto un pedazo de torta que se yo y el último me pide yo quiero un destornillador y yo le hago muy bien bueno entonces tenemos el fernet el coso y no llego al destornillador y mi destornillador dice claro que si tiene usted razón bien entonces voy hago el pedido no pido un destornillador porque pensé que era una broma no sabía que era un trago y entonces llevo todo ya la película estaba en el desenlace habían puesto una película y el flaco me dice el destornillador me lo olvidé ya te lo traigo y así lo tuve toda la película y en un momento se puso ya bastante denso y se paró y me dice loco yo quiero mi destornillador porque gente pedía otra cosa y se la traía que estaban al lado de él y por qué a mí el destornillador por qué no te lo voy a traer al destornillador ya está claro ya está como que la joda ya está ya entendí era un chiste es como que vos vas a seguir un pollo con arroz y venga yo no te lo voy a traer al pollo con arroz y vos decís pero yo te pedí un pollo con arroz como el señor te pedí un omelé le trajiste un omelé no te lo voy a traer al pollo podía inferir el señor que no sabías digo eras chiquito yo no sabí 13 años por eso y entonces le digo no te voy ya está ya está la broma no te voy a traer un destornillador no te traigo nada y que sí que no y me quería boxear entonces bajo yo con 13 años y le digo al dueño disculpame arriba hay una persona que está muy desubicada ¿sabes lo que me pidió? un destornillador te lo preparo ¿y qué le pasó? ay mi amor ¿cómo que le pasó? ¿qué le pasó? nada nada dejalo ya no pasa nada y veo que le ponen vodka naranja y este y nada se lo llevé ya estaban los títulos de la película se están parando todos y obviamente lo pagué yo no lo quiso tomar se enojó y se fue y como lo pagué yo y era mi primer día de laburo me mandé un fondo blanco del destornillador a los 13 años te pegó no sabés cómo me pegó claro rendí con lo que pude y me fui con un pedo a mi casa caminando pero feliz de que bueno había aprendido que un destornillador era eso ¿y la pasión por el cine comienza ahí o viene desde siempre que te gusta tanto el cine? no siempre siempre me gustó ir al cine me encantó sí vamos vamos al cine no desde chico de ir al cine a la primera fila me sentó en la primera fila ¿películas condicionadas también o no? he visto películas condicionadas pero no en la primera fila porque era muy evidente el que acaba último acaba mejor el que ríe es último el que ríe es último ¿a la hora del amor y la conquista usás el humor también o no? no me queda otra siempre fue el humor sí no me queda otra no tengo no bueno tampoco te vas a hacer el picho canasto nene no 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 siempre fue el humor siempre fue el humor es lo único que puedo poder sí de conquista es el humor sí ¿hay un grupo de whatsapp con los compañeros de trabajo? sí que se llama ¿cómo se llama? por siempre Emilio por Emilio Dizzi y ahí sí ¿quién es el más activo? el que manda audios más largos el oso Arturo está terrible ay lo quiero está en Miami el oso Arturo está en Miami el oso Arturo está terrible sí pero el carna es muy degenerado ah manda mucho material hot este cualquiera que manda algo hot me lo mandó carna ya saben que a veces como si alguien dice ¿qué tenés esto en el teléfono? me lo mandó carna sí pero bueno sí ¿se guarda en el carrete lo que manda carna o no? no yo lo borro todo yo lo borro todo porque mi hija usa claro nos pasa eso de repente a mí me pasó y dicen mamá este señor el negro de whatsapp no estoy todo el tiempo borrando fotos igual no soy yo mucho de a ver del XXX este mandado soy más del XXX cuando yo tengo ganas de ver algo tranquila pero no cuando cuando me lo mandan yo le mando esto la chica no y con las redes ¿cómo te llevas Freddy? bien me llevo bien en el Instagram mío me va muy bien hay mucha gente que se va sumando día a día es Freddy oficial ok Freddy oficial ok y hay muchos laburos que he hecho claro eso generas contenido y subís cosas y demás así que nada porque cambió también eso ¿viste? la forma de comunicar el laburo de uno de interacción totalmente con la gente sí, sí, sí estoy bastante activo con el Instagram el Twitter ya no tanto pero son muy desmedidas siempre digo lo mismo las redes en el agravio o en la alabanza sí, viste no hay que creer ninguna de las dos cosas ninguna de las dos cosas porque si es una pavada y sos un dios pagano es que es un chiste no es para tanto o si es una pavada y es a pedrelo en la plaza claro, sí, sí, sí pero bueno sé interpretarla a la red esa es la clave esa vez mucho de cine vamos a hacer un juego un desafío tenemos preparado bueno, bueno sí, sí, sí mirá, sí ya la plantea vení, la plantea vení pero vamos a ir exactamente función privada ahí está ahí está ¿qué tal? hola para que no hay y vamos a ir viendo imágenes ¿no? de tres a dos de la voz vamos a ir viendo pantalla ¿qué hago? espate estamos en el cine y vos tenés que adivinar cuál es decir si sabés director y todas esas cosas no, no, no vamos, Freddy no me sé dale, dale a ver a ver ay, que empieza yo me parece que ay, yo me he hecho nada sí bueno ¿qué película es esta? no, esta es la serie ¿o no? ah, no esperá muy poquito ahora, sí bueno un poquito un poquito más no 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 empezó con unas bicicletas es de Pilber de Pilber seguro porque la bicicleta con los chicos es de Pilber puede ser puede ser los Gremlin puede señor director ponerle play a ver si sigue un poquito más a ver a ver de nuevo amigo mío se enoja si me moja no Gremlin ahí va es 80 es 80 sí escuchó la música es obvio la música uy, se armó bueno esperá este entonces sí es muy fácil este muy bien muy bien año 1882 llamando a casa llamando a casa qué barro qué barro después lo lleva con la canastita claro mira ahí está sí, mira vamos a la siguiente por favor yo pensé que era más actual por eso dije Stranger Sin está bien ahí viene la que viene chica ahí viene la que viene ahí viene la que viene muy pronto continuamos ahí está a ver fundamental la música uy, mirá ya lo vi ¿te acordás? qué película no ves más uno la veo tengo visión testicular ¿no ves bien? no, tengo que ponerle el interés monólogo eso es testicular no veo otro poquito más otro poquito más por favor ¿qué dice? ¿qué le coro le da toque? es Coroll es el hermano es el hermano de Coroll no, está muy joven el actor a mí me da con terror este es terror este es terror pero no sé dame un poco más no, no, no este Go Buster Go Buster Casa Fantasma muy bien mira esta ¿sabes quién es el director? no Iván Reitman ah Iván de Pineda primo de Iván de Pineda ahí está pero me invité a cine no es tampoco if you want a water boat goes faster muy bien vamos con la próxima por favor señor director cortá por los anos bien la retengo esta ya es escena la retengo si la hace par no no es más fácil es fácil esta es re fácil ganó el Oscar musculoso también fue go Terminator oh my god oh my god James Cameron 1984 es de James Cameron mirá estaba el negro rada copa de negro rada toca que está la echada qué peliculón y la música qué tiene si era esta música la música de Terminator y ahí aparece está todo desnudo mirá lo que es qué peliculón tallado no Iván estaba con goma no miraba tipos acá que divina una de gobernador es Feynman le gusta así muy rudo perfecto la próxima esta me da mucho cagazo a ver la que viene al agua al agua dijo no 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 esta te digo no la podían sí sí correcto no la querían lanzar a esta película porque no la querían lanzar y la llevaron al cine directamente y ahí Steven Stilbert dijo Steven Stilbert Steven Stilbert Steven Stilbert ¿cómo va a la Lille? el autor dijo buscaron los espectadores esto va a ser un éxito y nadie se la quería comprar es muy los bañeros te aviso yo pensé que era nuestra vayan buscando yo hice tiburón para Telefe ah bueno vamos a buscarlo rápido Rosarito busca todo rápido Rosarito busca todo rápido tiburón Telefe vos mirá lo que era la playa esa y nos marcó a todos porque caes detrás al mar mirá tenés miedo ay no 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 se la va a comer no 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 ahí la perdieron estaban fornicando se la va a comer no si es fuerte este señor no 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 te come al pibe no te metas al perro al perro no no quería cerrar la playa en la municipalidad no la quería cerrar mirá mirá y el de la policía yo quería cerrar la playa no me la coñé la voy a ver hoy vamos con la se la llevó el tiburón no quiero ver cómo se lo come vos querés ver cómo se lo come mira este pancho vamos a la próxima señor director por favor la un tiburón no 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 juega sí un también llamado esteo conti tiene que mirar un poquito más a ver qué divino un puente sobre el río guay ahí está listo córtame el párpago córtame el párpago córtame ahí está listo esto es adrión sí 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 la buscaron una parte posible sí loco peliculón peliculón no le ponen partes muy difíciles es una escena muy difícil la verdad vos me pones un tren y yo no podía encontrar un paulito ahí es la vía ¿a ver qué dice? muy brandón y el otro más pesado que suegro de Rocky me decían 20 dólares 20 dólares 20 ¿dónde van? no hay tantas de retraso tenemos pará tenemos la de tiburón o no tenemos la de tiburón la están buscando la de tiburón es muy es muy bárbara es muy buenísima la están buscando en un esfuerzo de producción ¿qué pasa con la cibernética? no la tengo dicen no pero aparte entras al mar no hagas miedo tiburón de video match tiburón 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 video match youtube de todas esas cosas es una de las que más te gustan no 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 me vendería con ese sketch ¿con cuál te venderías? ¿con cuál te venderías? supongamos que yo con Banco Giendo ¿cuál? ¿sí? es un banco que se llama Tomás Giendo pero es como una casa de papel una cosa así sí no es un banco que se queda con tu dinero y te lo hace trabajar o sea la vida la vida real la vida real claro Banco Giendo puede ponerlo puede ponerlo Banco Giendo hagamos un ejercicio así mirá nunca lo hicimos esto poné Freddy ¿qué sale? a ver si te la bancás a ver ¿qué sale? googlealo a ver ¿qué es lo primero que aparece? lo primero lo aparece vamos a ver cuidado cuidado guarda guarda gugleame gugleame a ver qué fuerte tía peligroso yo pondría ya el banco el banco pero se puede ver hasta ahora no tiene nada de sexo nada no porque no porque ayer tuvimos un error pusimos una escena no banco terrible Giendo bien nada más después tenés la banca agando del laboro la ceguitilla la ceguitilla es un roi encorregado llegué al fondo era todo todo en plástico era en plástico nosotras ya nos pasó nos comimos todo ya nos pasó que nos dijeron que comer papel la caja de papel bueno bueno muy politizado muy politizado muy politizado muy politizado bueno vamos a salir chicos gracias nos vemos la próxima poné ahora ahora vemos si aparece algo si aparece algo si queda tiburón si quédense quédense gracias alguno quiere un destornillador algo un destornillador un sexo de bitch todo pero hacéle alguna pregunta sexual porque vos estás con el sexo opa sí hicieron un informe bendita te hicieron el informe del sexo sí una conductora que está fijada en el sexo sí estás fijada en el sexo sí parece que sí estoy como obsesiva pero frontalizada como se dice en el sexo si frontalizada sí para que lo que vamos acá con el fondo para que está el tiburón el tiburón no me digan a ver acá lo vemos vamos a ver acá el tiburón se la llevó el tiburón ahí está mirá ve que es igual es verdad es verdad qué bombazo qué bombazo sacan del agua cuosen sí está muy bien logrado la verdad que hacían cosas muy divertidas sí ay Dios te gustó o no te gustó muy bien claro y ahí le dice que tiene que cerrar la playa sí y él dice que no que no la va a cerrar no la quiere cerrar y dice hay que cerrar la playa sí y entonces cierran la playa de la manera yo le voy haciendo la me acuerdo hace muchos años esto pero han hecho cosas geniales sin duda y es eso y yo ay y ese es el amor ¿cómo está Luis Torti? ¿cómo está Luis Torti? bien bien debe estar en otro canal sí está en canal 9 está con Denise ¿está en misma hora? no en esta hora no ah bueno Diego Pérez hablando de compañeros y amigos tiene esto para decir a ver qué dice me gustaría mucho Freddy que cuentes la anécdota de cuando en el avión vos agarraste 100 dólares que no eran sanos y los pusiste en el piso para que alguien los agarrara y alguien los agarró contanos por favor esa anécdota ¿cómo es bebé? viaje a Europa sí teníamos que hacer yo tenía que ir a Mónaco a hacer figureti y llevábamos unos dólares y los chicos iban a ser insoportables yo llevaba unos dólares de utilería Telefe una valija llena de dólares pero decía eran perfectos los dólares pero decían utilería Telefe y que teníamos que hacer un plano en Mónaco como dos dos narcotraficantes y que abríamos si teníamos todo el dinero llevábamos la utilería yo le pido al productor a uno no sé si el chat o quien estaba y le digo préstame uno y entonces lo tiro en el avión mientras estábamos por el océano Atlántico muy bien hiciste una experiencia piloto de laboratorio en el avión hicimos una experiencia piloto casualmente en el avión por eso piloto muy bien y entonces yo lo tiro y había tres señoras que irían a ver su país donde vivieron ya despidiéndose de todo viejitas grandes no tan viejas tampoco eran tan chicas vivonas bastante vivas chicas paquetas eran como más o menos sí más o menos qué divino este chico de Joe que amoroso lo que haces pero iban adelante y iba atrás y entonces una lo vio y entonces la pisadita hizo no hizo tan mejor hizo la de el billete a ver cómo es esa ahí está el billete ahí sí ese es el billete sí tenemos la cámara ahí sí claro mi amor ahí sacamos el socalito claro mira y se levanta y hace como que va a buscar algo de sí el maletero del maletero y entonces dice ay porque la otra vez Esther no sé cuánto bueno yo ahora te cuento porque la otra vez no sé cuánto ay ay sí casualmente sí sí y agarra y ahí lo manotea ahí lo manotea ahí lo tiene ahí lo manotea y medio flip 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 y lo guarda mirá mirá corte a plano que pilla pará corte a plano quienes vienen duty free duty muy bueno duty free duty free sí este y estar dijo total son 100 de arriba me los gasto entonces vino con el carrito duty free y dice duty free por favor nosotros estamos así yo te hago el duty free duty free duty free que va a comprar tenemos unas fragancias francesas compra el chocolate en triangular el tobleón sí exactamente y compra un no sé un perfumito sí y paga con los 100 dólares de telefe sí y el tipo dice pues perdone señora pero claro que este dinero está fraguado este dinero no está probado esto es falso como que es falso y acá dice utilería telefe esto no es un billete de 100 dólares no pero no sé qué qué sé yo bueno llegamos a barajas y las detuvieron no porque por falsificación de moneda claro y nosotros no y que Dios no perdone por eso estuviste pero para qué lo agarró señor nunca dijo de qué nena no hubiera chequeado aparte pero igual no pero la tuvieron la detuvieron y bueno bueno ella iba con Diego Pérez muy divertido y entre ustedes se hacían muchas jodas también sí terrible sí había muy viajes regresados siempre todo había cosas violentas contame cuando me voy a duchar viste esa ducha que se abre para mí era novedoso porque nosotros acá no la teníamos en ese momento la ducha que se abre con la palanca y que vos la girás a la manivela para un costado para la derecha a la izquierda frío calor y la empujás entonces la abrís para acá y la roseta está acá sí yo agarré y puse la roseta mirando hacia la puerta até un hilo hacia la puerta entonces cuando vos abrías la puerta claro cuando vos abrías la puerta era porque estaba todo el sistema conectado y ese tipo de bromas hacíamos y nadie fue al baño nunca me olvidé yo y me la terminé morfando yo como un boludo pero hacíamos un montón de cosas de poner un hierro en la almohada cuando te acostás sí ah cosas violentas violencia arriba bien y también íbamos a las calles de hamburguesería rápida sí viste que te dan el vasito a los altos dorados sí exacto que te dan el vasito con el combo y todo bueno tomamos el contenido y con el gurka compañero con una llave le hacíamos un agujero a la parte inferior del vaso no lo tenemos acá pero esta es lavandina es esto sí pero no vas a agarrar el chivo para eso para así sí vamos a cuidar vamos a cuidar mira yo te voy a dar todo porque yo te hago todo lo que vos mira ahí está ahí está ahí está entonces se perfora acá háganlo en sus casas chicos se perfora acá sí se toma el contenido con el sorbete colocado sí se toma un pedacito de papel se hace la la cosita sí sí se hace como una una cerbatina un misil la cerbatana el misil sí y apuntás al que está adelante tuyo y le das por el agujero que sale y le das por el agujero sí entonces ah es muy útil porque estás como careteás que estás tomando algo claro el tipo cuando va a comer así es y le clavas el piercing acá le queda como un piercing de baba de baba inmunda de baba inmunda con el cosito y cuando el tipo mira para adelante vos estás tomando claro muy bueno eso es lo que hacer con Antonia bueno está bueno y así claro bueno la Cristina de Fátima le habla a Mauricio tenemos tape vamos a ver cómo se resuelve ¿qué producido? sí sí buenas tardes buenas tardes a todos y a todas menos a uno que está ahí que la verdad sé que no me quiere mucho y te digo ahora que se vienen las PASO prepárate porque te paso el lampazo y es hora de que prendas un poquito el botón de la economía muchas gracias a todos y a todas no sé si quiere Mauricio conterina bueno primero es una alegría enorme poder saludar a Fátima una de las mejores imitadoras pero bueno la verdad que hay que seguir esperando estamos al borde del precipicio pero vamos a dar un paso al frente que se entran en kilos así que nada querida que sigan los éxitos y la verdad que gracias 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 Mauricio excelente excelente los quiero gracias no se entiende Mauricio este aplauso excelente muy bien muy bien Freddy bueno la película que vendemos la película cuando se viene la película se llama que tenemos que hacer no hay que vender nada nada síganme en Instagram que nos va muy bien y estoy todos los días lanzando nuevos nuevos contenidos Freddy Villarreal ok ok me encanta entonces te seguimos ahí y vamos bueno pero de verdad cuando esté la peli más 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 tenés el teléfono acá sí claro ¿podés seguir en vivo? sí mi amor claro ¿tienes Instagram? sí mi vida a ver a ver ¿cómo es tu Instagram? ¿cómo es tu Instagram? mi Instagram es verolosano bl bl con b corta todo verolosano vele porque el verolosano ya estaba ¿viste esas cosas que pasan mi amorcito Freddy? la tenés oficial sí mi amor oficial patentado matriculado ¿tienes gente que te maneja las redes? no me manejo yo sola mi amor soy mi propia empresa perfecto ya está un millón cuatrocientos mil mi vida ¿qué te pasa? muy bien un pan y medio bien mi amor sí mucha gente mucha gente al pedo no 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 a mí me encanta digo que no tiene otra cosa mejor que hacer yo feliz Freddy un placer tenerte la verdad un encanto este aplauso para Freddy we love you estas dos diosas de quien quiere ser millonario bienvenida Brenda y Yaya este aplauso ¿estás nerviosa Yaya? un poquito pero la tele es lo tuyo con esos ojos te digo nos has cautivado y Brenda también una historia de amor hermosa gracias entre nieta y abuela ¿no? te ganaste 130 mil besos muy bien muy bien ¿te tenías fe Brenda? la verdad dije me voy a arriesgar como sea no sabía qué podía pasar qué me podían preguntar vi muchas veces el programa vi que a veces te preguntan cosas de de tu palo entonces confiaba en que quizás iba a saber algunas cosas y bueno ¿en qué te sentías más segura tal vez? ¿qué tipo de contenido? sobre la música hace mucho hecho yo soy cantante entonces sobre eso podía contestar cultura general también después sí y Yaya vos cómo te cuenta Brenda fue sorpresa ya sabías no no fue sorpresa linda porque yo hace mucho que necesito para poder respetar mejor porque con ese dinero ¿qué vas a hacer Brenda? contanos bueno vamos a comprar la mochila de oxígeno por fin así que estamos contentas que puedas trasladarte a donde quieras y no quedar prisionera porque eso ocurre con las pacientes los pacientes con EPOC que tienen que quedar presos de la sintomatología y no pueden desarrollar bueno vos sabés que es una enfermedad que no tiene vueltas y bueno hay que saber llevarla o por lo menos tratar de llevarla pero no es fácil pero con la mochila voy a andar con la mochila no te para nadie mi amor mochila y patines ¿cómo es el vínculo entre ustedes? ¿tenés más nietos? ¿es tu nieta favorita? tengo un nieto el hermanito de ella de 16 años y son los dos mis favoritos ella por nena y el por nene ya está bien bien ya ya si no el chico en la escuela y dice ah tu abuela estuvo en la televisión y dijo que no te quiere son terribles eso es cinematográfica yo ayer te miraba lloré todo por supuesto pero tenés una cosa es como la abuela que todos querríamos tener una dulzura gracias yo te miré ayer y conseguí no y después por supuesto me fijé cuando salía la mochilita todo les alcanza por suerte si si hay de varios rangos pero si para lo que lo que teníamos en mente nos alcanza lo que pasa que las otras mochilas que tenés que llevar yo no tengo fuerza es chiquitita es chiquitita claro es chiquitita ahora es la que va en el carrito que lo vas a llevar no no es chiquitita te la pones acá y andas para todos lados perfecto y cuánto cuánto podés estar con la mochilita fuera de tu casa porque se carga si son alrededor de dos horas dura la batería bueno vos la cargas y después yo supongo la verdad es que no sé pero imagino que la usás quizás cuando tenés la necesidad se ahoga y de repente quizás la tiene que usar así quizás todo el tiempo no sé muy bien cómo es y se usa para dormir a veces también que ayuda mucho al descanso yo para dormir tengo oxígeno usás el oxígeno el tanque sí el grande pero se entiende que con el tanque no podés andar vamos a salir no para para no mucho Brenda y este vínculo que tienen en común que les gusta compartir con qué se divierten y la verdad es que todo yo creo que la idea me fue acompañando en cada etapa de mi vida sí yo desde chiquita desde que me surgían inquietudes o ganas de hacer cosas de repente tuve etapas que quería aprender era no sé cocinar y lo hacía con la iaia quería tener un perro y me lo adoptaba la iaia claro quería no sé los permitidos todos con la iaia todo o de repente me surgían ganas de no sé hacíamos muñecos de tela o sea lo que se te ocurra yo fui creciendo y me fui interesando también esto de las redes o sea yo me manejo mucho por redes y lo hago también con la iaia o sea tengo como un segmento que es la iaia y la gente me pide por la iaia tenemos acá unos videos sí que suben material que podemos compartir ahí o sea muy bien ella genera también este contenido la iaia la iaia se enteró hace un poco que yo esto lo subía es como cuando llamás de sopetazo en la red y dices estamos al aire y también cuando practicas canto lo haces frente a ella y ella te dice vas bien sí la iaia llora un poco llora cuando canta es un jurado llorón sí yo lloro mucho soy de llorar ¿qué te emociona tanto? pero que me emociona verla me emociona saber que está emprendiendo una carrera importante y que para ella es mucho entonces todo eso para mí es como que es mi progresión ¿no? es un placer conocerlas yaya sos deliciosa decís dónde te podemos seguir así también potenciamos tu laburo bueno gracias en Instagram mis redes son Brenda Aliendro todos juntos y bueno ahí también pueden ver historias destacadas a la iaia muy bien iaia mandate todo ahora con el oxígeno no te para nadie muchas gracias este aplauso para las dos divinas muchas gracias gracias a vos por estar ahí mañana a dos y media estamos acá esperándote